Hola, ¿qué tal? Me encuentro en el distrito de Surquillo, aquí en la avenida Manuel Villarán, donde han iniciado ya las obras de remoción de interferencias para la remodelación de esta avenida, que como ya se anunció también, va a contar con una ciclovía por su verma central. Estoy ahora mismo en el cruce con la avenida principal, que cuenta con una ciclovía unidireccional que termina justo aquí. Cuando exista esta ciclovía van a quedar interconectadas. Estamos en otro ángulo, esta vez a la altura de la cuadra 7, hacia allá se puede ver el cruce con Tomás Marzano, de igual manera ya han iniciado la remoción de interferencias en toda esta zona. A la altura de la cuadra 9 han puesto conos en una de las calzadas, para segregar los carriles que por ahora son uno de ida y otro de vuelta, porque como podemos ver allá al frente ya han roto la pista, para proceder con la remodelación de la avenida. Esto es a la altura de la cuadra 10. Y una última escena desde el cruce con la avenida Aviación. Podemos ver ahí el cartel de obra que ejecuta en la municipalidad de Lima, a través de un contratista que es la constructora Pafari. Bien amigos, hasta aquí esta breve muestra. Muchas gracias y que hasta un próximo vídeo. ¡Cuídense!